Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Clás Crónicas Vidalianas. Hoy va a ser un videito, bastante rápido, de algo que hacemos una vez al año. Es una iniciativa impulsada aquí por Carlita. La hemos hecho desde hace, no sé, mil años atrás, incluso antes de tener el canal. Hacíamos esto, pero incluso ya teniendo el canal no hacíamos videos de esto. La verdad es que nunca me he explicado por qué no lo hacíamos, pero últimamente lo hemos estado haciendo de un par de actividades como estas que vamos a hacer, que les vamos a explicar rápidamente. Entonces, miren, pues acá, como pueden ver, tenemos un par de canastas. Y entonces, ahorita les vamos a explicar con Carlita cuál es el tema de las canastas, dónde les vamos a ir a entregar y todo el rollo. Entonces, hoy, video de entrega de canastas. Entonces, miren, pues, Carlita se fue a armar esta. Esta es una de varias. Estas son las primeras dos, pues, que ella fue a armar Carlita, que trae un montón de cosas. Trae, todas son cositas, si se dan cuenta, enfocadas para, ahorita, para fin de año, para que se pueda pasar ahí un momento alegre, un momento contento. Tienen, tienen de todo, mano. Miren, su chocolatito, sus marshmallows, sus tortics. Bueno, no tortics, no, que tienes ahí quesifritos, creo que son. En fin, ahorita les vamos a preguntarle a Carlita que nos explique cómo es el tema. Y hay cosas que ni siquiera cupieron acá. Si se dan cuenta, estamos aquí en el, en el stage. Ah, estamos en el estudio, donde hacemos los lives. Miren, hay un par ahí de magdalenas, que todavía están en bolsa. Y también tenés, ¿qué es lo que tenés ahí en la, en la, sí, enseñanos ahí, por favor? Pan sandwich. Pan sandwich. Que eso ya no, ya no cupo, mano. Entonces, miren su pan sandwich así del grandote. Y todo el rollo. Entonces, a ver, pues, contanos qué fue lo que metiste. A ver, eh, aquí lo tengo anotado. Aquí lo tengo anotado, porque como todavía tengo que hacer otras cuantas, así iba a ser igual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, lleva, cada canasta lleva dos libras de arroz, una bolsa de incaparina de esa instantánea, frijoles de esos de, de, de bolsa ya preparados, solo para calentar. Lleva dos, dos cosas de frijol. Lleva chips de diferentes sabores. Lleva tres, tres bolsas de chips. Chips. Chips son chucherías, oye, en pan. Chucherías, ajá. Tengo unas cosas aquí que no sé qué son, porque lo anoté para saber el precio y todo lo que pasa. Uy, pero no me acuerdo qué son, pero son marcadiano. Me imagino que han de ser como gomitas o algo así. Dulces. Lleva galletas saladas, el pan sándwich, una bolsa de, como de cinco, de cuatro, cinco libros, creo que es de, de cereal, de chocolate, arroz de chocolate inflado. Lleva unos dulces de guayabitas, lleva una, un bote grande de café. Juguitos, estos, si se miran aquí, estos son estos juguitos que están aquí. Juguitos, ve, lleva media docena de juguitos. Juguitos, dos libras de azúcar. Lleva una bolsa de leche, de leche en polvo, para que la puedan usar. Llevan marshmallows, jalea para comer con panito, chocolates. Lleva también una bolsa de cocoa para deshacerme la leche. Lleva mantequilla, una gaseosa de tres litros. Una bolsa de galletas de esos de animalitos. Eh, lleva una lata de, esas sí se miran por aquí, de melocotones. De colotones. De melocotones. Entonces, venga, mi vale. Lleva media docena de manzanitas, manzanitas rojas. Eh, aceite. Sopas instantáneas, estas es Maggi. Esas para hacer, esas no son instantáneas, sopas Maggi. Eh, chocolate de este para hacer así hervido. Y las magdalenas, que esas van, se quedaron afuera. Porque ya si las ponían aquí, la canasta se miraba así exageradamente. Entonces, eso es lo que lleva cada canasta. Y todo eso, pues, se logró con, con los aportes de todas las señoras. Y de, bueno, ahora ya metía a varias personas que no son precisamente solo señoras. Eh, más que todo de los amigos que tenemos en Los Ángeles. Que ellas siempre están, más que todo, Connie y Telma. Que son las, la presidenta y la vicepresidenta de nuestro club de fans. Que son las que siempre andan ahí. Mira cuándo volvemos a hacer algo. Ahora cuándo hacemos algo. Entonces, pues, ellas empezaron otra vez, ¿verdad? Que sí vamos a hacer algo este año. Y se recuerdan que el año pasado hicimos lo de las medicinas que llevamos al hogar de ancianitos. Pues, este año se hicieron las canastas. Con lo que se recolectó, pues, se van a dar a entregar siete canastas. Todas así como esta. Y eso. Entonces, como les decía, este tema se ha hecho ya desde IJUAL. Hace un montón de tiempo atrás. Incluso antes de que tuviéramos el canal. Y lo hacíamos nosotros, pues, obviamente, a una escala más pequeña. Lográbamos armar unas dos, tres canastas. Tal vez una cosa así. Algo muy pequeño. Pero la intención es poderlo llevar a alguna familia. Que, pues, de una u otra forma le vamos a poder entregar un momento de alegría. No le vamos a resolver todos sus problemas, obviamente. Pero un momento de alegría. Una canasta para que puedan, pues, picar algo ahí para Navidad o para Año Nuevo. Que puedan comer sus dulcitos los niños. Si es que hay niños en esos lugares donde vamos a ir. A veces si hay, a veces no hay. Las dos familias de hoy son con niños. Y las otras cinco que vamos a ir el miércoles, sí son de personas adultas. Adultos mayores. O creo que son dos mamás con niños con necesidades especiales. Entonces, antes, como les, para darles un poquito de historia. Antes lo que hacíamos era que buscábamos con amigos y toda la cosa. Y entonces ahí íbamos encontrando lugares para irlas a dejar. Ahora, como bien mencionó Carlita, desde el año pasado o antepasado. ¿Cuándo fue la primera vez que followers ya aportaron? El año pasado con las medicinas de los abuelitos. Fue la primera vez que aportaron. Antes de eso, si ustedes revisan incluso los videos. Cuando empezamos a sacar eso. Llevamos cosas con los abuelitos heladeros. Y bueno, hay muchas otras cosas. Pero, eso es lo que hacemos una vez al año. Por lo menos, ¿va? No es tan complejo. Aunque Carlita, sí le tocó irse como tres horas al supermercado. A buscar las cosas. Porque hizo ahí milagros y malabares. Así, busqué todo lo que estaba en oferta. Me pasaba por un pasillo. Y buscaba, no, esto está bien. Esto no está bien. Esto va a ver cuánto me sale esto. Iba a buscar el precio. Este está más barato. Este está rico. Para esto sí me alcanza. Y cositas así, ¿verdad? Porque, obviamente, estas dos primeras. Pues, tuve que armarlas. Y ver cuánto era el presupuesto de cada canasta. Que me alcanzara. Y que llevara un montón de cosas. Que le gustan a los niños, sobre todo. Y, pues, a los adultos también. Entonces, ¿quiénes más aportaron? Carlita, para mencionarlos acá. Que quede claro. Ah, wow. Bueno, vamos a ver. Tengo el listado ahí. Pero ahorita los que tengo en mente. Me recuerdo que los primeros fueron Jay-Z. Y, de hecho, Jay-Z fue el primero que me mandó dinero. Isla Barrera. Telma Ramírez. Connie Martínez. Nuestros amigos de Phoenix, ¿cómo se llaman? Yuri y... Y... Joshua. Joshua. Yuri y Joshua. Ay, perdón. Joshua. Se lo olvidó, Mano. Ya no le mandes nada. Yuri y Joshua. Aquí en Guatemala, pues, también me ayudó Regina. La mamá de Kirsten. Roberto Gramajo, como siempre. Ya voy siempre. Lo vivo ahí sacando. Ay, ¿quién es más? Me estoy comiendo a alguien más. Ah, bueno, también aquí en Guatemala, Pati Bocanegra. Ella también me dio cosas. Ella me compró. Ella me dio las cosas compradas. Ah, pero igual la ayudó un montón, ¿verdad? Ahorita, por el momento, solo de ellos me recuerdo. Igual, si nos falta alguien, nos estamos poniendo ahí en texto. Ahora, todos los que nos aportaron esta vez. Y nosotros también, pues, obviamente. Estamos ahí poniendo nuestro granito de arena adicional. Para poder hacer la mayor cantidad de canastas. Poderlas ir a dejar y todo el tema. Entonces, hoy vamos a ir a dejar estas primeras dos canastas. Y luego vamos a ir a dejar otras más. Pero vamos a hacer los videos separados. Para poderles compartir a ustedes la experiencia de poder ir a entregar esto. Y compartir, pues, con ustedes ahí la entrega solemne y oficial de canastas navideñas vidalianas del 2023. Entonces, ese es el tema. Vamos, hombre. Bueno, ya llegamos aquí al lugar. Bueno, no al lugar exacto donde ellos viven. Porque está un poquito lejos. Entonces, nos hicieron favor de subir. Pero ya estamos aquí, miren, listos para entregarlas. Y las vamos a presentar aquí a la familia. Bueno, entonces, ahí está. Carlita, si quieren, háganse para acá. Porque ahí están bajo el sol. Miren, ahí no pueden ver nada. Entonces, aquí tenemos a la familia. Empezamos aquí con Don Tereso. ¿Cómo está, Don Tereso? Mucho gusto. Él nos hizo favor de subir. Le queda lejos, muchachas. Entonces, aquí nos hizo la volada, Don Tereso. Y nos contaron que es una gran subida para llegar hasta aquí. Tremenda subida. Pero Don Tereso se mira que tiene energía para subir. Ah, sí. Todavía. Creo que tiene más energía que nosotros. No lo creo. La verdad que sí tiene más energía. Porque sí subió rápido y para arriba. ¿Cómo es que se llama donde viven ustedes? Joya Verde. Joya Verde. Ah, ok. Joya Verde. Pero eso es una, ¿qué es una aldea? Aldea. Aldea Joya Verde. Ah, vaya. Entonces, está Don Tereso. Ahí es donde se va a ir la primera canasta. Y la segunda es aquí con la siguiente familia, que es la familia de... La familia de Don Marvin. Ah, va, la familia de Don Marvin, que están ahí, se están escondiendo, pero no se van a salvar. Entonces. No es que le iba a llamar a eso. Nada. Entonces, miren, pues aquí les vamos a hacer entrega de sus dos canastas, con mucho cariño, de todos nosotros. Son dos canastas, una para cada uno. Y luego cada una tiene un panito ahí que ya no entró en la canasta. Entonces, se los vamos a agarrar aquí y se los vamos a dar. ¿Qué les parece? Sí, los van a ir a trajeran costalito. Ajá. Porque sí la canasta pesa. Sí, pesa mucha. Entonces, procedimos ahí a la entrega oficial. Ahí cargábamos la magdalena y el panito que les contamos que no caben las canastas, hombre. Llevan muchas cosas. Están muy llenas. Entonces, miren, pues ahí les dimos todo a esas dos familias. Como pueden ver, miren, ya vieron a los niños. Estaban ahí todos curiosos de ver qué les estaba llegando. Muchachos. Y fíjense que esos son los momentos, digamos, bonitos. Nunca estamos cuando las abren y me imagino que se repartirán las cosas o qué sé yo. Pero, hermano, solo ver esas sonrisas, esa curiosidad. Miren a la niña que está ahí en la palangana. Ya vieron, está ahí investigando a ver qué hay. Miren, la mamá. Nacete para acá, que no sé. Pero, muy bonita las familias. Fíjense, fue como siempre muy, muy bonito y muy gratificante poderlas entregar. Ahí estaba Don Tereso. Miren que dice, no, yo la aguanto. Ya cuando se la dimos. Ja, sí pesa. Sí, sí. Sí estaba pesada. Ellos vivían en esta aldea, Joya Verde. Nosotros estábamos en la orilla de la carretera, donde está la entrada a la aldea. Ellos nos hicieron favor de subir. No porque no pudiéramos bajar nosotros. Nosotros nos dijeron, no, se preocupe. Nosotros vamos a llegar. Nosotros no, hombre. No, no, no. Nosotros llegamos. Bueno, entonces ahí nos estaban esperando. Y qué bonito. La verdad es que muy bonito. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron para poder entregar estas canastas este año. Ahí pusimos los nombres de texto y toda la cosa en esta actividad que, como les comentábamos, hacemos una vez al año. Vamos a entregar otras. Oye, va a ver otro video donde se entregan las demás canastas que se están haciendo. Estas fueron las primeras dos, porque estas familias, digamos que están dentro del perímetro de la ciudad de Guatemala. Las otras familias están fuera del perímetro de la ciudad de Guatemala. Así es de que ya les contaremos dónde va a ser la siguiente entrega. Mientras tanto, miren, ahí está la entrega oficial. Sonrisas por todos lados. Nuevamente, les agradecemos su apoyo. Bueno, ahí estuvo la primera entrega de dos canastas navideñas, las primeras dos canastas navideñas vidalianas 2023. Aquí en el video, pues es un pedacito nada más lo que ustedes miran, ¿verdad? Pero sí fue, tampoco fue el montón de tiempo que estuvimos ahí con las dos familias, pero sí platicamos un poquito y ahí ayudando a ver cómo se las llevaban, porque yo les había dicho que llevaran un costal, ¿verdad? Porque sí me da, vieron que las canastas son bien grandes y bastante pesaditas. Pero no copiaron en el costal. Pero no copiaron en los costales, entonces. Pero ellos se las ingeniaron ahí, porque de hecho, don Marvin, que él no estuvo ahí, porque don Marvin trabaja en un montón de lugares, pero me escribió agradeciéndome que todos estaban muy felices, que los niños estaban emocionados, porque como las canastitas, esas de esas dos familias sí específicamente llevaban sorpresitas para los niños, porque sí sabía yo que habían tres niños en cada familia. Entonces, para ellos fue así como que, si se dieron cuenta, todos estaban así con los ojos así, desorbitados. Y esas son las cosas que nos llenan, ¿verdad? Que tal vez son 10, 15 minutos que uno está con ellos entregándoles eso, pero esa sonrisa, eso que yo siento que es la esencia de la Navidad. Sí, miren, y sobre todo, yo lo que podría agregar ahí, o sea, mi perspectiva de por qué hacer esto y por qué lo hemos hecho desde, como les digo, hace un montón de tiempo, es porque yo siento que tanto, más que nada los niños, la muchacha, pero también los adultos, si uno puede generar una memoria bonita, un momento de felicidad, eso como que genera un poquito de esperanza, ¿verdad? En el futuro. Todos lo necesitamos, fíjense, todos. O sea, a todos nos cae bien ese momento de tranquilidad, de felicidad, de saber de que, pues, todo va a estar bien, mami, aunque uno a veces no se lo espera. Y entonces, por eso es de que tratamos de llevar este tipo de canastas o de cositas para que, pues, por lo menos, como les decía, una vez al año, sí, pues, les llevamos esa esperanza, sembrar esa semillita ahí de esperanza para las familias y sobre todo para los niños, ¿verdad, muchacha? Que les gusta y toda la cosa, porque miren, no es tanto que tal vez vaciva un chocolatito en la canasta, no es tanto de que tal vez el niño no tenía ese chocolatito, tal vez no, pero no es tanto eso, sino de que llegue un chocolatito de la nada de sorpresa, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, eso fue lo que, o esa es mejor, dicho, es la intención de este tipo de canastas o de este tipo de cosas que hacemos siempre para estas fechas y ahora, pues, entregaron estas primeras dos, ¿faltan cuántas más? Cinco. Faltan cinco más, pero antes de entrar a esas, que ahorita les vamos a explicar, queremos agradecer a Asoced, que es de, bueno, no es Deba, pero nuestra amiga, hay que nos explique aquí, Carlita, ya tiene más información. Sí, lo que pasa es que se recuerdan muchos de ustedes que me decían, mire, ¿y cómo vas a hacer para ver a quién se les entregan? Porque ustedes saben que a mí me gusta entregar algo, entregar a las personas que yo sé que de verdad lo van a sentir, lo van a agradecer, van a estar felices, lo van a compartir en la familia, porque esa es la intención, ¿verdad? No que vayan a hacer otras cosas con eso, entonces, las cosas que vamos, las canastas que vamos a repartir el miércoles, hubo una persona así como que de la de, muy conocidas. Tiempo, 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 tiempo. No, no, aparte no son las del miércoles, que no les quiero adelantar eso ahorita. Vamos a agradecerle a Asoced, que una amiga nuestra fue la que nos refirió a estas dos primeras familias. Y ya después, ahorita les contamos lo que les iba a decir, Carlita, solo antes de pasarnos hasta ahí, vamos con las que entregamos, que son Asoced, que es... Carlita tiene ahí anotado, creo. Sí, ah, ¿qué significa Asoced? Sí, es que eso es de mi amiga Adilia, que ella, ¿se recuerdan que hicimos una vez un video de lo de los... de las terapias, de las equinoterapias, de la asociación en la que ella está? Pues ellos también tienen esta asociación que es de ayuda humanitaria, ahorita les voy a decir qué significa Asoced. Y entonces también ellos ayudan a buscarle a personas que decían de ruedas, que necesitan láminas para su casa. Y entonces a mí se me ocurrió buscar un par de familias con niños, ¿verdad? Porque las otras no son más... no tienen muchos niños. Y ella, pues, entre todas las personas que ellas ayudan frecuentemente, porque hay familias que ellas ayudan frecuentemente, no solo una vez. Entonces entre esas familias están estas dos familias, las familias de Don Terezo y la familia de Don Marvin. Entonces, gracias Adi, porque nos ayudaste con esto. Adiós Adilia. Adilia. Entonces, para recordarles, dará a Asoced, que es la asociación donde está nuestra amiga Adilia. Es una asociación centroamericana para el síndrome Down y capacidades diferentes con labor humanitaria. Dice, Asoced brinda apoyo a familias en situación vulnerable con la ayuda de personas que creen en su misión y hacen donaciones para la causa. Se apoya con víveres, ropa, medicinas y equipo médico. Exacto. Entonces, esa era la explicación que yo quería que les diera a Carlita, porque esta asociación Asoced, aparte de las equinoterapias y todo eso que tienen, también tienen una labor humanitaria y fueron los que nos ayudaron a poder ubicar aquí a este par de familias que pues nos ayudaron ahí a entregar las canastas y pues como vieron ahí en los potos, cayeron muy bien. Estaban muy contentos. Sí, ellos están re lindos, porque sí, Adilia me contó que el lugar donde ellos viven es un lugar bien lejano, de verdad. Hay una gran bajada, como si es un barranco, algo así, no entendí muy bien. Por eso fue que subieron. No nos dejaron bajar, pero bueno. Ellos nos dijeron que no, que mejor ellos subían porque a nosotros nos iba a costar mucho bajar y regresar. Entonces, ellos a pie hicieron todo ese recorrido, esa subida para llegar a recibir su canastita. Ahí la verdad, iban con una alegría tan inocente, tan bonita, esa vibra tan bonita que se recibe de todo esto. Iba toda la familia ahí a traer la canasta. Eso es chilerón, eso es lo bonito, poder compartir y todos esos momentos ahí con la familia. Eso es lo chilerón. Entonces, va, eso fue lo de estas dos canastas. Y ahora sí, vamos a que Carlita nos explique el siguiente video. No va a ser siguiente, después de este, van a haber otros, pero lo vamos a hacer el próximo miércoles, que sería, ¿qué? ¿Qué fue? Veinte. Veinte. Entonces, el veinte vamos a ir a entregar esas, pero ahora sí, explicamos. El miércoles vamos a, ahora sí toca eso. Sí, el miércoles vamos a ir a Sansare. Si se recuerdan que ya habíamos hecho un video ahí en Sansare con estos amigos Damaris y Henry, que ellos pues son unas personas muy lindas, muy queridas en el pueblo, de esas, de esas familias que conocen al pueblo, a pueblo y medio. Damaris pues es maestra de la escuelita, entonces ella pues tiene mucho conocimiento de sus alumnitos, sobre todo, ¿verdad? De familias que tienen como, 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 como dice lo de asociado, ¿verdad? Familias vulnerables, ¿verdad? Entonces, ella fue quien me hizo favor de conseguirme a las otras cinco familias ahí en Sansare. Esa es la explicación de mí, pues para que vean por qué interrumpí a Carlita, para que hiciéramos en orden. Las que entregamos ahorita fue con Azucer, las próximas que vamos a entregar es con estos amigos de Sansare. Damaris y Henry. Ahí está ya en orden la explicación, pero bueno, entonces, ahí está esa primera entrega, vamos a hacer otro video de la segunda entrega. No sé si todas las familias van a llegar a un solo lugar y les vamos a dar las canastas. No, con ellos sí nos vamos, nos va a llevar, la hija de Damaris nos va a llevar a sus casas, porque sí, si no estoy mal, hay dos, dos familias que son mamás de, no son niños, sino que son jóvenes, o creo que ya son, uno creo que ya es adulto, que es una persona con necesidades especiales, entonces no lo vamos a hacer salir de la casa. Sí, pues. Bueno, pues entonces el próximo video creo que se va a hacer un poquito, bueno, no el próximo, después de este, el próximo de canastas va a ser un poquito más extenso, porque entonces íbamos a ir a cada uno de los lugares, pero por lo pronto, hasta ahí, estamos llegando con este primer video de entrega de canastas, espero les haya gustado y muchas gracias nuevamente, muchas, muchas gracias a todos los que nos han apoyado. De muchas formas, porque hubieron varios pues que en esta oportunidad no pudieron y que se disculparon, pero, pero la verdad solo con, con el cariño, con la intención, con que están pendientes y todo eso, eso ya es, ya es la buena vibra que llega y hace que todo salga lindo, pues. Sí. Bien, entonces a todos los que nos ayudaron ahí, muchas gracias por, por ayudarnos a que fueran más. Igual hubiéramos hecho unas, como les había contado al inicio, hubiéramos hecho unas dos, tres, que esas es lo que nos da la chamarra a nosotros, directamente, ¿verdad? Pero ahora con la ayuda de ustedes, bueno, más, fíjense, fueron en total que siete. Siete. Siete canastas, que es bastante más. Entonces, les agradecemos a todos los que nos, nuevamente, nos hayan ayudado ahí, ahí pusimos el listado de los nombres y todo, y también a todos ustedes que nos miran, que miran nuestros videos y que le dan like y que los comparten y que se suscriben, porque eso también nos ayuda a nosotros para poder hacer este tipo de cosas. Entonces, gracias a todos, muchas, a los que nos ayudaron directamente y a los que nos miran, nos comparten, se suscriben y todo lo demás. Así es de que, ya saben que si les gustó este video, por favor, le dan like, lo comparten, como ya les dije, se suscriben, como ya también les dije, suscríbanse. Más de la mitad no están suscritos, muchas, antes era 50% no suscritos, 50% sí suscritos, ahora son 60% no suscritos los que nos miran. Suscríbanse, manden ahí suscribir, eso es gratis. Y ahí salieron nuestros links de Patreon, de nuestro website y demás, y nos miramos en los próximos videos, que van a haber un montón. Como se dieron cuenta, a ver si estamos haciendo un montón, porque recuérdense que la semana de Navidad, Año Nuevo, no sé si vamos a subir los videos recién, tal vez de los de los estados que nos quedan un montón. Me iba a faltar de los estados. Pero bueno, ya vamos a ver, nos miramos en el otro. Adiós. 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 Adiós.